Hoy te has pasado por mi mente Últimamente me pasa siempre Pasa el tiempo pero no te olvido No sé qué hizo cúpido No obsesiono contigo Hoy salí a tomar a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí Y aún te cuesta saber que yo ya te perdí De este amor no me va a arrepentir Hoy salí a tomar a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí La materia suelta nunca me la aprendí Te di todo de mi mala ahí Siento que ahí se está muriendo Una parte de mi cuerpo, mi cora Yo me bajo ahora Cuando te des cuenta no me llores Ni me llames, pues ya no estás en mis planes Cuando rota pero ahora Vas a ver que te equivocas Hoy salí a tomar a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí Y aún te cuesta aceptar que yo ya te perdí De este amor no me va a arrepentir Hoy salí a tomar a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí La materia suelta nunca me la aprendí Tanta mala suerte te vi por ahí Hoy te has pasado por mi mente Últimamente Me pasa siempre Pasa el tiempo pero no te olvido No te cuesta aceptar que yo ya te perdí Y aún te cuesta aceptar que yo ya te perdí De este amor no me va a arrepentir Hoy salí a tomar a olvidarme de ti Tanta mala suerte te vi por ahí Hoy salí a tomar a olvidarme de ti Y aún te cuesta aceptar que yo ya te perdí Te he dicho de mi mala Estás escuchando a Pacu Vázquez El duro